Buenos días Mirad las novillas guapas Mucho... Mucho olor enlazada ¿Sabes que parece que me quieren ayudar a regal? Mucho olor enlazada Pero ninguno la coge Ninguno la coge y se pone a picar los pocos que hay que picar ahí Mirad, hacen como alguno, les asusta Venlazada y salen corriendo Por eso hacen estas ¿Cómo están las novillas guapas? Estas novillas guapas, estamos en mayo Pues... Julio y Agosto Le vamos a echar el novio Julio y Agosto La que queden, queden La que no... Para luego, para diciembre No se puede esforzar la naturaleza Porque sabe lo que se suele hacer con estas novillas Se le ponen la inyección Se les hace... Salir... Salir a toro Se les ensemina Y al final, claro, para en todas Está muy bien Está muy bien para... Teóricamente Pero lo suyo es echarle un torito Y que ellas queden preñadas cuando queden Y darle la naturaleza a seguir su curso No es que sea ecológico total Pero... Estas bien comidas Lo normal es que salgan todas Y entre julio y agosto son dos meses Las novillas salen cada 21 días Si no quedan preñas de una vez Pues pueden quedar preñas de otra Que tengan dos veces, tres veces Para si alguna no queda la primera Que normalmente las novillas quedan la primera Según salen a toro Si el toro le monta bien Quedan preñas Y al final la han tirado Ninguna la ha cogido para picar, no Ninguna Venga, que pase un buen día ¡Gracias!